Al contrario de lo que se piensa, la artritis reumatoide no es una enfermedad exclusiva de adultos mayores. Este mal es un padecimiento incapacitante. Se presenta en recién nacidos hasta en personas adultas mayores y son generalmente las mujeres en edad reproductiva y productiva en quienes aqueja más esta enfermedad. Las edades que afectan más es entre 20 y 40 años, son edad reproductiva. Entonces ahí es que tenemos que tener mucho cuidado porque cada día más diagnosticamos pacientes con artritis reumatoide. Generalmente son mujeres con una relación de 3 a 1, 3 mujeres por un hombre, por un varón. Entonces tenemos que poner los ojos ahí en ese grupo de pacientes. No se conoce la causa de la enfermedad, porque tenemos así también niños con artritis reumatoide juvenil, pero no tenemos una causa específica. Son varios factores que se pueden conjugar para dar este resultado, como son infecciones virales, infecciones bacterianas como antecedente o también hereditarias, o sea familiar de antecedentes. Aunque esto no se generaliza para todos los pacientes que tienen artritis reumatoide. De los 20 pacientes que reciben diariamente consulta en el Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa, 15 padecen de artritis reumatoide. Algunos de los síntomas clínicos de esta enfermedad son el dolor e inflamación de las articulaciones, principalmente de manos, muñeca, codos, pies y demás. El tratamiento es costoso. Este padecimiento no es curable. Únicamente se controla con terapia biológica y física. Este tratamiento ha sido aplicado a pacientes que han mostrado una mejoría de hasta el 80% que les ha permitido reincorporarse a sus actividades laborales. En la Cámara, Freddy Velázquez, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.